No es fácil hacer cine. Hacer cine es como hacer un milagro. Hacer una película es hacer un milagro. Es como, uy, ¿qué se hace? Y encima se estrena. ¡Guau! Eso es milagroso. Así que, hacer televisión es mucho más rápido. Estás ahí, entrenándote todos los días. Y, bueno, yo es que para mí la televisión a mí me encanta. ¿Sí? ¿Te gusta? A mí me encanta. Me encanta. Tú lo haces, el resultado lo ves rápido. Y si encima de eso tienes un buen guión, entonces ya... ¡Uuuh! Entonces ya, por eso soy afortunada. Pero la televisión es muy importante. De repente la industria se ha abierto y se hacen muchísimas cosas. Y hay bastante trabajo desde que era chica. Entonces nosotros nos miramos y ya estamos. Y todos esos pasos han sido importantes. Te han enseñado cosas, de todos te has llevado cosas para ti. Sí, hombre. Por más importantes o menos importantes que hayan sido. Sí, yo recuerdo que cuando he hecho, bueno, hice un, me lo voy a decir, había una profesora mía que me dijo, hay que ver lo que estás haciendo. ¿Ah, sí? Hay que ver, claro, bueno, porque era profesora de interpretación, método y yo dije... ¿No le gustaba, no? No le hacía mucha gracia. Y yo dije, pues si tú supieras lo contenta que yo estoy, yo estoy feliz. Yo cuando, cuando, bueno, cuando cojo un trabajo o sea lo que sea, ya pongo el corazón. Si no pones el corazón, entonces el trabajo sale hecho una caca. No, hay que ponerle el corazón. Y yo aprendo de todo, pero como todos los días, ¿no? Vamos aprendiendo. Has hablado de Llévame a otro sitio que en aquel momento, y supongo que todavía fue muy importante para ti. Mucho. Gracias.